Controla tu casa o propiedad, estés donde estés. Activa y desactiva tu alarma Ede, comandala desde hasta en 4 dispositivos a la vez. Su propiedad vigilada a las 24 horas por todo un equipo especializado. Máxima experiencia, nuestro soporte técnico local. Única con aviso de emergencia inmediato eficaz, sin límite de llamadas, hasta concretar el mensaje. Ede Alarma, Cetigrupo Meridiano. Líderes en Seguridad. Líderes en Seguridad. Como hace 65 años, estamos presentes en tu hogar, con el pan de cada día. En el desayuno, en una merienda compartida, endulzando los momentos con la más exquisita y tradicional repostería. Crecimos, nos renovamos, pero conservando siempre nuestro estilo. Acércate, te recibiremos siempre con una cordial atención y el mejor asesoramiento. El desayuno, en una merienda compartida, endulzando el mensaje. seguimos avanzando todo deporte revive programa número 42 con protagonistas con invitados con cosas lindas para contar con obito buenas tardes muy bien todo bien manso diría un amigo mío entre ríos tranquilo y manso como agua de tanque como decía piero viene siendo bien si se ve un día como el de hoy pero del año 1936 nacía en las palmas en la provincia de córdoba uno de los entrenadores más renombrados del fútbol hablo de carlos timoteo grihuol un día como el de hoy murió julio elías musimesi arquero de boca juniors el arquero cantor o el gato musimesi y un día como el de hoy marcelo bielsa se despedía como entrenador de la selección argentina de fútbol si toco 1984 no podemos olvidar que un día como hoy lamentablemente fallecía en esto gabriel miretti el gabi miretti abogado y futbolista de nuestra ciudad de zunchales y obviamente que perdía la vida en ruta 34 36 años el título del semanario el eco de quien de quien escribió en su momento y quien habla ahora decía el día que hasta el cielo se puso a llorar sí señor básquetbol femenino sí pero más allá de puntualizar en básquetbol femenino yo creo que la visita del día de hoy tiene apellido y ya la estoy saludando a la negra leemos cómo estás negro gusto hola buenas tardes cómo andan bien digo apellido plenamente identificado con el deporte leemos así de simple ha sido walter leemos tío de la negra para mí el deportista más importante o uno de los más importantes que ha tenido la ciudad de zunchales para mí no para mí fue vitoco leemos mal por maratonista en el 1954 tapa de la revista gráfico que ser tapa de la revista gráfico no era para cualquiera de la época ganador del aparato de los barrios no pudo ir a correr en las olimpiadas por cuestiones políticas y se ganó la moto de juan domingo perón como premio para mí hablar de leemos es hablar de uno de los deportistas sino el más uno de los deportistas más importantes que tuvo la ciudad de zunchales que la comandamos todo bien la pandemia te trata bien te aburre por lo menos no me agarro estás cansada bueno este porque elegiste el vasque y no ir a correr como el tío no se presentó te digo más nosotros habíamos venido a el campo al pueblo acá donde está la casa que era de mi mamá sería enfrente club y yo por los tres años no sabía lo que era el club no piso el club y un sábado me cruzó porque veía que había movimiento que se yo y estaba el lubri de fagó en ese momento con un montón de chicas ahí adentro del salón jugando entrenando y el medio y yo me quedé mirando y me dice con negrita no crees cual vasque de ahí me quedo negra porque de mi familia al ser graciela siempre fui la chela sí bueno y ahí empezó mi historia del vasque y gracias a todo soy quien soy gracias al vasque estoy hablando de 55 años atrás porque estamos hablando de 1965 cuando empezaste a jugar más o menos sí era muy jovencita muy jovencita realmente en esa época no había categorías claro nos mezclaban todas y jugamos todas idea lo que eran yo creo que en zapatillas tenía pero bueno y al no haber categoría que ya te hablaba con la de primera con quién te topaste primero y en esa época ya estaban betty ferrero betty córdoba holga cagliero yo era una de las más jóvenes que me y bueno después fui esperando y eso sí siempre fui por mi forma de hacer supongo que era siempre proponiendo que ser el mejor siempre entrenando y bueno así llegué a lo que llegué tuve la suerte de llegar a primero hablamos a nivel local pero después ahí con luri favor fue tu técnico en libertad tu primer primer técnico fue lubri perfecto después luri se fue y esto estuvo el que vemos que vemos toda la vida también y ahí gasté ya rápidamente primera y si no había o sea que clásicos hay una frase tuya que dice me hubiese gustado tener cámaras para filmar y que la gente se entere cuánta gente iba a ver un clásico entre libertad y unión decían es cierto sí tal cual si la gente que es de mi edad sí tanto de un lado como del otro va a saber lo que yo hablo los dos salones unión tenía el salón allá donde estaba donde está donde es bonampak ahora se llenaban los dos se llenaban los dos salones tanto de un lado como del otro jugar un clásico y yo lo jugaba dos días antes y lo seguía jugando dos días después mi casa era el vestuario si mi casa lo pueden decir el resto de chicas de compañeras mi casa era el vestuario el día ese ya después de 12 ya llegaba la beti llegaba la otra que yo hasta a veces nos cambiamos en mi casa y nos íbamos a jugar el clásico estamos hablando de la valle 266 si se llenaba de gente pero de algo estoy seguro sin conocer prácticamente nada la materia que tanto por el lado de ustedes como por el lado del club atlético unión la mayoría por no decir todas las jugadoras tenían sentido de pertenencia en las de sus chales tal cual sí así por ahí pasa la cosa walter por ahí pasa la cosa de la convocatoria totalmente así era otra época y no había otro deporte que puedan hacer las mujeres a lo mejor estaba el tenis que supuestamente debe haber estado el tenis pero si estaba en este era lo más popular y después no me acuerdo a qué tiempo yo me acuerdo que ya era más grande y estaba ya me parece ya 16 años 17 empezaron a hacer fútbol y el memo no nos dejaba y yo como buen obediente no fui a jugar al fútbol pero el resto de mujeres fueron fueron entrenar y hacer todo lo que era fútbol yo no lo yo no lo hice me hubiera gustado porque me encanta el deporte me encanta la competencia porque a mí un un juego pasivo no me gusta me gusta ir a competir a desafiar al ya ahora no pero en la vida competí siempre en la vida competiste siempre en el buen sentido el concepto de competir te quiero decir no y siempre quise ser el mejor buena superarte superarme siempre sí después de libertad llegaron el seleccionado juvenil fuiste convocar al seleccionado juvenil no primero fue el de mayores a primero mayores el de mayores fue jugamos en el 72 pero yo me parece que ya habíamos sido convocada en el 71 que fuimos después se suspendió pero por un año y medio cada 15 días vamos a entrenar rosario con la beti y adriana centurión de unión y con adriana compartiste el 73 72 73 el seleccionado juvenil porque somos de la edad bien que hicieron en mendoza con ese juvenil para no tocar primera y en mendoza fuimos primero lo ganamos jugando contra la selección rosario entre río santa fe el que ganaba iba a representar a santa fe bien lo ganamos nosotros se jugó acá en cancha de unión y ganamos nosotros yo ahí entré en el juvenil los días porque yo en noviembre cumplo los años era hasta el 30 de octubre así que por día no por unos días no así que no tuve la suerte de participar y ligar y quien fue el técnico ahí y de fagó de favor que representábamos a la asociación de que eras un chalense que estaba en la base y había cinco chicas de acá de libertad cinco de unión y dos de san cristóbal y no campeones en mendoza campeón argentina primer yo creo que fue el primer campeonato juvenil que se hizo bueno este de ese campeonato hay un recuerdo si vamos a verlo como amiga como jugador de basque y un recuerdo importante es el campeonato argentino que nos tocó ir junto y que trajimos para su chale donde paseaste lo mejor del basque de nuestra provincia y dejaste una imagen de una gaba tremenda una espada tremenda los mendozinos actualmente todavía se recuerda lo tuyo me han hecho acordar una de una situación que tuvimos en la cancha de basque cuando te lesionaste un un tobillo que pese al dolor a la a la inflamación seguiste jugando y al día siguiente jugaste contra tucumán de nuevo y el otro día una ex jugadora de basque me decía eso dice esa negra que no dejó ningún ayudo dice en lo afectivo ha sido siempre una gran amiga una gran persona y lo único que puedo decirte es que te deseo lo mejor que sigas siendo feliz y que sigas ligada a lo deportivo el club libertad es mucho para vos y vos mucho para el club un abrazo grandote te mando desde acá ochenta y dos pirulas que lindo gracias adriás de centurión que fue para vos si bien fue rival fue una de las compañeras porque íbamos al colegio junta estábamos siempre junta ganaron intercolegial también perdón por la emoción pero ella siempre venía a mi casa yo estaba siempre en su casa pero en el momento de enfrentarnos cada uno defendía su camiseta en el buen sentido nunca como se dice normalmente mala leche ni de coso pero bueno agachábamos la cabeza y jugábamos al basque y defendíamos la camiseta que teníamos puesta inclusive bueno estuvimos en muchas elecciones de la asociación de acá de santa fe de coso pero éramos muy amigas con adriana a ver la vamos a ver hola soy adriana centurión zunchalense nací y crecí en zunchales hice mis estudios en zunchales momentos de colegio, de clubes, de amigos y días aquellos en los que conocí también a la negrita Lemus éramos compañeras en el colegio éramos compañeras en el equipo de basque del colegio cada una jugaba en su club la negrita jugaba en libertad, ella jugaba en unión pero nos encontrábamos también en la selección o sea que compartíamos momentos de viajes, de charlas y también de prácticas duras puedo decir de la negra puedo decir de vos negra que sos una gran persona que sos una gran mujer una gran compañera y que y como deportista la mejor con valores con claros valores de vida yo agradezco haberte conocido y haber compartido con vos esos momentos negrita te mando un fuerte fuerte abrazo a la distancia con mucho cariño te admiro mucho y te quiero un montón un abrazo gigante te deseo lo mejor lo mejor para vos además quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la audiencia de este programa de este canal y agradecer a Walter y a su equipo por haberme dado la por haberme invitado a participar hasta pronto ¿Hace mucho que no la ves? y vino hace ahora es cuatro o cinco años ajá y entre todas tanto de libertad como de unión nos propusimos nos juntamos a comer ah mirá vos que bien nos fuimos todas a comer para ella fue una gran sorpresa que y ahí nos agarraron de los pelos ni nada no ahí éramos todos besos y abrazos para ella fue una sorpresa muy grande y para nosotros fue muy lindo volver a reencontrarnos y estábamos todos juntas tanto de libertad como de unión bien te queda una más Víctor y te vas vamos a la pausa y a la vuelta seguimos a estar los dos dale viste que no alcanza el tiempo vamos a la pausa que no alcanza el tiempo no alcanza el tiempo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hasta concretar el mensaje. Idealarmacetigrupo Meridiano. Líderes en seguridad. Líderes en seguridad. Líderes en seguridad. ¡Suscríbete al canal! Están ahí. Los productores asesores de seguros. Para darte la tranquilidad que necesitas, cuando la necesitas. Antes de que las cosas pasen y cuando pasan. De día, de noche, de madrugada. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados en este momento tan complejo que estamos viviendo. Estamos. SancorSeguros. Novo es el súper de la limpieza. Promociones todos los días. El mejor surtido en artículos de limpieza, pañales y perfumería. Productos sueltos y precios por mayor. Novo. Más grande, renovado y siempre de tu lado. Joaquín B. González, 144. Credit FinExpress. Empresa de transporte y distribución de bultos y mercaderías en general. Calidad y seguridad. Más atención personalizada. Servicio con retiros y entregas a domicilio en un plazo de 24 a 48 horas. Infinity Sport. Las mejores marcas. Las que más te gustan. Para los que corren, para los que caminan, para los que juegan, para los que compiten, para los que se divierten. Para todos. Visita Infinity Sport. Infinity Sport te sorprende semana a semana con novedades y una agradable atención. Te esperamos en Juan B. Justo, 361. Sunchales. Infinity Sport. Solo originales. Brio, Sociedad Anónima, la empresa de servicios del Grupo VHI. Brio, Sociedad Anónima, un espacio de confianza. Conocenos en 1377 Sunchales o en www.briogrupovhi.com.ar Teléfono 452-691. Complejo Deportivo La Máquina. Tres canchas de fútbol 5 más 2 de pádel. Vení, organizá tu asado con amigos. Bar con TV para ver todos los partidos de la Superliga. La Máquina. Ahora salón de fiestas a favor de tu bolsillo. Llena de goles el verano. La Máquina. 15-66-77-41. 15-40-22-03. La Máquina. Como hace 65 años, estamos presentes en tu hogar. Con el pan de cada día. En el desayuno. En una merienda compartida. Endulzando los momentos con la más exquisita y tradicional repostería. Crecimos, nos renovamos, pero conservando siempre nuestro estilo. Acércate. Te recibiremos siempre con una cordial atención y el mejor asesoramiento. Bueno, anécdota es un montón. Tremendo. Tengo que hacer una pregunta y después seguí hablando de todos sus logros. Dale. Dijiste que demoraste tres años para insertarte en el club, más allá de que vivías prácticamente en la puerta del mismo club. Después, con el paso del tiempo, te identificaste plenamente como jugadora, como dirigente, te he visto en los partidos de básquetbol. Te hago toda esta introducción para hacerte la pregunta. ¿Qué significa tener lo que tenían ustedes? Y hoy me parece que ya muchos no lo tienen. El sentido de pertenencia. ¿Se entiende donde apunto? Sí, nosotros no había, en esa época no había otra cosa. Y muy bien las palabras que dijo siempre Rodo, que están en la entrada del club. Metan a los chicos dentro del club que vos sabés dónde están. Entonces, yo, las chicas por ahí eran más que salían, que iban al boliche o qué sé yo. Yo estaba todo el día con una pelotita de básquet abajo del brazo. Me escapaba de mi casa, iba al club a jugar. Jugaba con los varones, entrenaba con cualquiera. Era lo que teníamos. No había tantas cosas como hay ahora. Entonces, es nuestra la casa. Es nuestra casa. Más que en nuestra casa, tal vez. El sentido de pertenencia que te da el plus que sale por debajo de la camiseta. Ahí está la cosa. Claro. Es un sentimiento, es algo. Qué bárbaro, ¿no? Santa Fe 44. Córdoba 43. Tucumán 72. El partido se terminó a puerta cerrada. En breve me contás lo que pasó en primera división en ese campeonato argentino. Por favor. Jugábamos en la semifinal contra Tucumán, que eran los locales. Sí. Nosotros, nunca haber visto tanta gente. Nosotras. Te digo, Betty, Adriana. Vos tenías 17 años. Claro, 17 años. La cerca de la cancha era un tejido como hace muchísimos años había en el fútbol. Ese tejido, la gente lo hacía así. Estaba repleto de gente. El tejido hacía así, hasta que en una, me parece verlo, que cobraba el árbitro de abajo del tablero, le pegaron con un palo atrás de la espalda. Después ahí empezaron a, ya cuando vieron que el partido se les escapaba de las manos, ya empezaron a agredir con, nos tiraban platos, nos tiraban botellas, nos tiraban sándwiches, nos tiraban lo que tenían. Y ahí se suspendió el partido. Nos escondieron debajo de una mesa, que era de transmisión, y nos taparon con una lona. Y ya después empezó a venir la policía, y ya nos sacaron con la policía montada de adentro del estadio. De un lado, uno, un caballo de cada lado, y nosotras en el medio. Y después ahí, no me acuerdo cuánto faltaba. Al otro día se jugó a puerta cerrada. Y le ganaron al Ducumán. Sí, porque ya el partido estaba como definido, pero, o sea, eso era algo para escapar ellos de lo que se venía. Sí, sí. Pero bueno, nosotros teníamos las de espada. Ajá. Leonor. Rivero. Ajá. Siempre fue, en su momento, la mejor jugadora del país, de todo. Y después jugaron la final a cuánto, a 24 horas después, con Córdoba. Sí, porque era todo el día jugando. No, ganaron apretado ese partido. Le ganamos 100, no más, lo ganamos por uno. ¿24-43? Sí. O sea, ¿quién era el técnico ahí? Pochi Belmonte. Bien. ¿Y quién otras jugadoras más también, vos nombraste a Rivero, y qué otras jugadoras más también jugaban en ese equipo? Y las más conocidas, no, más conocidas, más nombradas. Norma Cerveto, que era una chica grandota de, no sé, como dos metros y pico, era de Galvez. Bueno, estaba Adriana, Betty, a la Betty la llevábamos siempre reina. La Betty no había, no sé si jugó algunos minutos, creo, pero había ido con un problema en los talones. No sé si era de espuelones o qué era. Andaba en chancleta de, en chinelas, bueno. En chinelas. En chinelas de, unas chinelas lindas, todas bordadas, pero, y después, en la fiesta, había que presentar a una reina. Y la Betty era siempre la reina. Qué tal, así que iba. El técnico y una jugadora, déjate este concepto para vos. Hola, negra. Me alegro poder hablar un poquito con vos. Espero que estés bien, nosotros estamos bien. Te mando un gran beso. La verdad que siempre nos acordamos de ustedes. Yo estoy un poco alejada, no veo baje. Pero igualmente las recuerdo con cariño. Un beso grande. Y que te vaya muy, muy, muy bien. El día de fin puedo comunicarme con vos, espero, porque no conseguí tu número de teléfono. Es para saludarte, cierto, que hace un montón de tiempo que no te veo. Y lo que estoy pidiendo es que te acordés de lo bien que trabajamos en la década del 70, 72, 74, fecha gloriosa, cuando le ganamos a Capital Federal, en la Capital Federal. Saludarte a vos y a todos los amigos ahí de Sunchale. Al Memo, a Javier Maretto, Corrotto, la negra, ¿cómo se llama? La Betty Centurión, las coloradas de Marchi, ¿cómo se llama la otra chica? Centurión, Adrián Centurión, yo ya lo dije, ¿cierto? Y el montón de amigos que tengo ahí en Sunchale. Lo mejor para vos, que la pases muy bien. Un beso grande. Chao, querido. Ahí está Pochi. Te marcó. La esposa. ¿Y la esposa? La esposa, era base, sí. Era vos. Sí. ¿Te marcaron a fuego esa gente? Sí. ¿Por qué? Sí, porque nos dieron todo. Ajá. ¿Iban a hotel ustedes a parar allá en Rosario cuando iban a entrenar? Yo paraba en la casa del técnico. Ajá. ¿De Belmonte? Sí, en la casa de ellos. Mirá vos. Y la Betty paraba en la casa de Leonor. Ajá. Estábamos siempre juntos porque estaban a una cuadra del club. Ajá. Pero, y fueron muchos años. Compartir muchas cosas lindas. Ajá. Y bueno, sí, un cariño especial, sí. Víctor. Más allá de la emoción lógica por lo que ves, por lo que escuchás, hablas con mucha pasión. O sea que básicamente lo que hiciste en esto de picar la pelota, siempre entregando absolutamente todo. Tal cual. Se te nota en la expresión, no sé si. Sí, y así tal cual. Ese sí que es una pasión. Mi pasión, y tuviera la oportunidad de volver, que vuelva a nacer. Volvería a jugar Vázquez. Sí. Sin duda. Sí, sin duda. Sin duda. El Vázquez me dio todo. De aquel campeonato argentino ganado en Tucumán a Córdoba, pasaron dos años. 74, lo dijo Pochi recién en el audio. Estadio Héctor Echar de Ferro, lleno. Para ganarle a Buenos Aires. Le mojaron la oreja a ustedes, a la capital. Sí, sí. Contale un poquito, por favor. Por favor. Bueno, nos habían mandado a jugar. Jugábamos en la cancha de San Lorenzo, donde era el viejo gasómetro. Claro. En la tribuna de madera. Y entabronado, sí. Y entabronado. Bueno. Y después, la final nos llevaron a... Porque, claro, Capital jugaba. Sí, estábamos todos alojados en el mismo. Nosotros las mirábamos. Las de Capital, pestaña postiza, labios pintados. Así jugaban, ¿viste? Así jugaban. ¿Vos? Ni uñas, porque me las comía. Bueno, pero por ahí aprendimos a pintarnos y a lo mejor es cosa, pero era así. Y bueno, cuando fuimos a jugar, ese partido jugué de titular. Todo el partido jugué de titular. Que venía de no. Cuando jugamos en Tucumán también. Llego a Tucumán, 17 años, me pone a jugar de titular. Yo ni sabía lo que era, porque vivía, ¿viste? Era tanta la emoción. Y bueno, después, los nervios, claro. ¿Nervios? ¿Claro? Después ya no. Pero cuando fuimos a Capital Federal, en el último partido, me puso a jugar de titular. Jugué de titular. No, fue un paseo. Sí, sí, ganar la Buenos Aires. 58 o 45 le ganaba a Capital. En la propia Capital. Sí, sí, sí. ¿Qué habrán dicho los porteños? Ahí se me dio vuelta a la cancha. Ah, pero... Que yo siempre la escuchaba a compañeras de acá. Decían, se me dio vuelta a la cancha. Yo decía, ¿qué quiere que te da vuelta a la cancha? ¿O a pata para arriba? No. Se te da vuelta el tablero. A mí me llamaba, a la vez me llamaba negra, negra, negra. El técnico me quería dar instrucciones. Y yo estaba re perdida, no sabía dónde lo tenía. No lo veía. Ah, mirá vos. ¿Viste los nervios se ve que era? Sí, sí, sí. La tensión de... Ya tenía 19 años. O sea, tampoco era tan grande para jugar este... No, no, 18, 18 tenía. Sí, 18 años, todavía no tenía 19. No, no había cumplido 19. No. Y, pero bueno. Y después, ¿viste? Cuando, claro, cuando ganamos, fuimos a la Casa de Gobierno. Perón nos recibió la señora del presidente. Sí. Ah, parate, ¿puede ser el Salón Blanco? Sí, sí. Juan Domingo Perón fue a saludar. Exactamente, ahí. Presidente de la Nación. Sí. Porque teníamos el gobierno democrático. Hay un show, dicen los títulos de los artículos de aquel tiempo. Vos acompañaste ese show, integraste el show ese, que lo dio la señora Leonor María Rivero. 36 puntos en ese partido. Sí. En la propia cara de los de Buenos Aires. Escuchá lo que dice. Bueno, Neira, sé que te van a hacer un homenaje. La verdad que me emociono mucho porque sabés lo que te quiero. Y me alegra muchísimo de que te hagan este simple homenaje. Y me acuerdo de la época que hemos jugado en los seleccionados, cuando fuimos a Buenos Aires, que ganamos en Capital Federal, la vez que fuimos a Tucumán, también hemos ganado también en campeonato. Hemos venido en un tren después de haber ganado en Tucumán. Hemos parado en Sunchale. Sunchale ha estado paralizado esperándonos a vos y a Betty. Y una satisfacción muy grande de haber compartido con vos. Creo que para mí fue la mejor época del básquet. No sé. Pienso que para mí fue eso. Y te deseo lo mejor, Negra. Vos sabés que yo te quiero como si fueras mi hermana. No tengo, pero tanto a vos y a Betty, las quiero muchísimo. Son tan representantes de Sunchale y de libertad, que es esa libertad que lo han llevado toda su vida. Bueno, Negrita, ya nos iremos a comunicar y me alegro mucho de que estés bien. Y saludo a toda tu familia y a todos Sunchale. Gracias, Negra. Un beso grande. ¿Qué dice? Una jugadora extraordinaria, ¿no? ¿Aprendiste con ella o no? Humilde. Como te digo, siempre fue la mejor jugadora, pero era la primera en empezar a entrenar. La última que dejaba de entrenar, la que nos enseñaba todo, la que nos acompañaba. Su casa, el papá era el casero del Club Náutico. Nosotros llegábamos ahí a la mañana temprano, ya sabíamos que teníamos que seguir el caminito allá al fondo, la casita. Ella no tenía hermanos, era con su mamá y su papá y era nuestra casa. Así que, calculo que es un cariño enorme que sentimos, porque ellos nos dieron todo a nosotros. Nosotros éramos un diamante en bruto. Cuando llegamos allá no sabíamos lo que era un bus, un pantalón largo para entrenar. Ella nos prestaba la ropa a nosotros, porque en esa época no existía para nosotros. Y bueno, era nuestra casa. De sentirnos nuestra casa. De mi parte, la última ya para despedirme. Como a cada uno de los invitados, uno los escucha atentamente, saca cosas, guarda cosas. Yo, en este caso, te disfruté. Te disfruté al máximo. Gracias. Y no me equivoqué, ni mucho menos cuando te hablé de tu tío Walter Lemus. Porque cuando charlamos con él, le hicimos la nota, él hablaba con la misma pasión que hablas vos. Con el mismo sentido de pertenencia, con la misma identidad, con eso de ser y no parecer. Ojalá que podamos recuperar lo que perdimos en Sunchales. Y me hago responsable de lo que digo. No, no. El sentido de pertenencia. Sí, sí. Gracias por haber ido de mi parte. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay algo que te quedó en el tintero. Y que por razones de laburo tuviste que renunciar. ¿Quién te hizo la carta para renunciar? ¿De qué se trata? Y con esto cerramos. Cuando vengo del campeonato argentino de Capital Federal, me encontré con que estaba citada para la selección argentina. La preselección. Y bueno. ¿De mayores? De mayores, sí, de mayores. Con 18 años. Primero me pareció... Nos habían mandado un plan de trabajo, todo súper organizado. Y bueno, yo después no fui por un montón, no muchas, pero sí cuestiones de la vida. Sí, sí. No pude... Tuve que renunciar. Y el rodo, Maretto, es el que me ayudó a hacer la nota para renunciar. Mira vos. Manuscrita. Sí, manuscrita. Sí, sí. No, yo después la hice máquina, pero él me ayudó a armar. Explicar de la mejor manera. Así que bueno. Pero eso sí me quedó y me va a quedar toda la vida. Porque en ese momento era lo máximo que existía. Exactamente. Era lo máximo que existía. Y con 18 años, lograr y tener eso... Bueno, pero vos lo dijiste recién. Si vuelvo a nacer, hay otra oportunidad, hay otra vida. Así que ahí va a estar. A los 41 colgaste las zapatillas. 41. En el 95 le dijiste adiós. Decía, ya me costaba, me costaba entrenar, porque yo ya tenía... Mis tres hijos, por supuesto, se criaron atrás de una... En el club. Y mi mamá. Bien. Mi mamá me crió los chicos, porque yo... María. María, la María. La María y el Pepe. Eran los que siempre colaboraron con todo. Tienes que criarte los tres chicos a vos y mal cuy. Cuatro. O sea, que tenía bastante. Siempre nos acompañaron ellos. Seguro. Todos, sí. Seguro. Y bueno, era lo que teníamos. Gracias por venir. Todo bien. Gracias por estar. Y gracias por contarnos un poquitito en este título que dice Tricampeo en Argentina, donde uno refleja lo del juvenil y los dos títulos obtenidos a nivel nacional con la Selección Santa Fe. Pero además también en Libertad ganaste muchas ligas, ¿no? Porque han tenido equipos muy competitivos, ¿no? Sí, sí. Y después jugué tantos años porque, bueno, por ser mi pasión y siempre acompañando a las más chicas. Bien. Hasta que bueno. ¿Jugadora de basque Laura no? No. No. Betina fue un tiempo. Y después dejó. Y después pelado. Y después Lisandro, sí. Y después Lisandro. Y el Lisandro dejó, no hace mucho, hace dos o tres años, porque jugaba para un equipo de porteña. Sí. Y se cortó los ligamentos. Mirá vos. Ya está. Ya fue. Gracias por estar y gracias por este recuerdo. Y por recordarle a muchas generaciones lo que hiciste. No te conté lo de los pollos. No. Quedó lo de los pollos. A la próxima. Los pollos lo va a contar la Betty. Ah, bueno. Y ya lo llevó. Cuídese. Llévese el tapabocas de sendas. Úselo. Mire que anda el bicho dando vueltas. Sí. Anda el bicho dando vueltas. Hay que cuidarse y nosotros los grandecitos por ahí nos está buscando. Exactamente. No lo vamos a dar con el gusto. Gracias, negro, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Muy amable. Víctor, cierre la semana. Bárbaro, de todo me guardo algo. Sentido de pertenencia. Ojalá que algún día recuperemos tanto de lo que hemos perdido. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes con un nuevo tiempo deportivo en Todo Deporte Recuerda. Gracias. Gracias. ¿Dónde está tu perro ahora? ¿Sabías que sos responsable de su higiene, salud y cuidado y que solo puede estar en la calle con tu compañía? Cumplí con la ordenanza número 2605 del año 2016. Calle 0. Si es tuyo, su lugar es tu casa. Municipalidad de Sunchales. Vos también, poné tu carrera en ONU. Universidad Blas Pascal. Saber hacer.